Un inmenso surtido de pañales para adultos mayores. Son la insignia en este supermercado. Los hay de todos los colores y para todos los gustos. Venir a comprar estos productos ya no es vergonzoso. Otros lugares los llevan aún más lejos. En esta farmacia no solo se venden pañales para bebés. Aquí el adulto mayor es el rey. Hay ilustraciones parecidas a los dibujos animados y en otros paquetes hay fotografías de adultos mayores con muy buena salud. Estos productos transmiten una imagen alegre. Así las personas no se sienten avergonzadas cuando los compran. Hoki es una pequeña ciudad apacible en el oeste de Japón, situada al pie del monte Daizen. De sus 10.000 habitantes, 4.000 tienen más de 65 años. Hace unos años los pañales representaban el 10% de los desechos generados por la población. 250 toneladas anuales. En este hogar para adultos mayores, el 90% de los residentes los utiliza. Pero la institución estableció una estrategia ecológica local, un sistema de reciclaje selectivo que ha sido una pequeña revolución. De este lado están las bolsas de pañales usados y aquí está el resto de los desechos combustibles. Dentro de estas bolsas, especialmente concebidas para aislar los malos olores, esta tarde se recogen 185 kilos de pañales usados. En lugar de ser quemados, son transformados en una fábrica acondicionada especialmente para la tarea. Aquí, dos empleados trabajan a tiempo completo. Desinfección, secado, corte. Lo que se obtiene después de esta primera etapa se comprime para formar estas pequeñas bolitas, conocidas como pellets, prácticamente inodoras. Es un olor que se parece un poco al del plástico o al del vinilo fundido. Es realmente leve. Los pellets son llevados a los baños públicos de Hoki, que se calientan desde esta área. Reciclar los pañales resulta más barato que el combustible o el gas que tradicionalmente se usan para calentar el agua de los baños japoneses. Y, sobre todo, el procedimiento es más ecológico. Instalamos una válvula filtrante para reducir el humo al máximo cuando sale. Es bueno para el medio ambiente. Al interior de los baños termales, a los clientes les entusiasma la idea. La ciudad redujo un 20% sus emisiones de dióxido de carbono, el equivalente a 30 toneladas de CO2 por año. No hay mal olor. El agua es de buena calidad. Es un poco salada. Me parece que no está nada mal. El hecho de reciclar los pañales es algo muy bueno. No me molesta para nada. El creador de este producto hace unos 15 años fue el alcalde de la ciudad. Para él, lo que está en juego es el futuro de Hoki. Lo que realmente me preocupa es la distancia entre la cantidad de personas mayores y de jóvenes que trabajan. Cuando una ciudad envejece, la producción y el consumo disminuyen progresivamente. En tan solo 30 años, Hoki ha perdido 2.000 habitantes. Una vez a la semana en este salón municipal, unos 15 adultos mayores se reúnen para una clase de deporte. Aquí no hay jóvenes. Los domingos, por ejemplo, no vemos a los niños jugar afuera. Es preocupante. Veo cada vez más casas abandonadas. Para las personas que viven aquí desde hace mucho tiempo, se ha vuelto muy triste. Con 88 años, Yasuko Hashitani es la mayor de las clases de deporte. Junto con su esposo, de 90 años, nunca ha dejado de sembrar arroz y verduras. Tiene una salud de hierro y una autonomía absoluta. Entre nosotros hacemos bromas y decimos que no conocemos a nadie que utilice pañales. Pero llegará el momento. Y si un día hay que hacerlo, los utilizaré con gusto. Ahora los pañales son muy prácticos y cómodos. Tazuko Hashitani sabe acerca del tema. Durante mucho tiempo, cuidó de su madre, que falleció a los 108 años. En esa época, en vez de pañales, utilizábamos telas hechas de antiguos kimonos. Al igual que en Hoki, en todo el archipiélago, varias municipalidades han empezado a reciclar los pañales de sus adultos mayores. Así, Japón reduce su dependencia de las energías fósiles y se convierte en un país un poco más verde. ¡Gracias! ¡Gracias!